Bien recibido. Muy bien recibido, como siempre. ¿Para qué comunidades? ¿De qué barrio? Nosotros somos Merlo Centro, prácticamente, pero nuestro origen es el Centro de Jubilados Municipales. Los jubilados que en algún momento nos fuimos de la municipalidad después de 40 años de trabajar, creímos conveniente reunirnos y estamos en la subsecretaría de la tercera edad. Y como siempre, recibiendo el apoyo del amigo Tassé, que nos conoce y que nos ayuda en todo. ¿Para qué va a utilizar el dinero? Bueno, mirá, en múltiples cosas, desde mobiliario hasta posiblemente también algunos libros. Recibimos recién un subsidio. ¿Para qué institución? Para Unión Cervantes. ¿De qué barrio? De Parque San Martín. ¿Contentos? Contentos porque vamos a arreglar el techo, si Dios quiere, porque se nos llueve todo. ¿Se complica arreglar el techo, por ejemplo, sin este subsidio? Y por eso, para eso el subsidio, para arreglar todo el techo del club. Sí. ¿Cree que va a alcanzar la plata? Ah, y no sé, ahora vamos a pedir unos albañiles, a ver si nos prestan unos albañiles, porque si no, no nos va a alcanzar. Estamos muy contentos de haber recibido este llamadito para recibir este dinero, que a nosotros nos hace mucha falta, porque estamos haciendo un club propio, tenemos un club propio, así que nos faltan muchísimas cosas. Y esto nos viene muy bien para seguir creciendo. ¿Dónde está el club? ¿Dónde se va a ubicar? Está Lisandro de la Torre 860, en San Antonio de Padua. Y somos un grupo de gente muy linda, linda en el sentido de que gente trabajadora, gente honrada. Nuestra comisión ha hecho muchas cosas, como juntar plata entre nosotros y comprar un termotanque, una cocina, en las pantallas para que los abuelos no tengan frío. Ahora estábamos necesitando los ventiladores y no teníamos plata, así que esto que nos dio el señor Intendente hoy nos va a servir para eso.